¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y que sos más en mí! ¡Eso es la Navidad! ¡Y que sos más en mí! ¡Eso es la Navidad! Yo te agullo conmigo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Rey de mi alma duerme ya, gloria a Dios, gloria a Dios Las estrellas brillan más, gloria a Dios, gloria a Dios El Mesías no está aquí, gloria a Dios, gloria a Dios Si Jesús nace en mí, esto es la Navidad Si Jesús nace en mí, esto es la Navidad Niño lindo es tu mirar, gloria a Dios, gloria a Dios En mi pecho hay mi daña, gloria a Dios, gloria a Dios Yo tus sueños velaré, gloria a Dios, gloria a Dios Es mi vida para mí, gloria a Dios, gloria a Dios Si Jesús nace en mí, esto es la Navidad Si Jesús nace en mí, esto es la Navidad El Niñito ya nació, gloria a Dios, gloria a Dios Él es Rey y Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios Su presencia nos salvó, gloria a Dios, gloria a Dios Venga en nuestro corazón, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, 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 gl